Buenas gente, ¿Cómo están? Espero que bien, yo estoy bien, espero que ustedes también Estamos aquí en un nuevo video de Azo para el canal, yo hoy les voy a traer el showcase de Goku y Vegeta Pero obviamente con la nueva mecánica a Fusionables a Cogueta Blue de la película de Broly Si dios de la Summon anterior que estuve con mi pana suizo, saben que sufrí demasiado sacándolo Pero pues bueno, ahí está el video de Summon si lo quieren ver Lo voy a estar llevando en este equipo por el Saiyajin Saga, ya que he probado muchos equipos Es el que pues mejor me ha gustado, más me he sentido cómodo, puede que tenga más equipos Pero pues, ese es el que más me ha gustado, así que lo voy a estar llevando con esto Lo voy a estar llevando con estos equipamientos de aquí, se los muestro rápidamente El crítico básico, defensa, más 35% de ataque, está muy bien El partido nuevo que salió durante el técnico especial, cantera de recuperación de vida Más defensa y otro 35% de técnica Y el que está, pues dan por la moneda de PVP, 10% de técnica especial, que está muy bien Salud básica, ataque físico básico 20% y ataque físico propio, un 11% si eres de luchador Goku o Vegeta Así que pues los equipamientos la verdad, está muy bien Le voy a llevar simplemente un Benzenka y ya le subí los parámetros a lo que son al 99% Porque lo tengo 4 estrellas, así que pues nada, vamos a ver cómo va La esperanza de las llamas azules Go, get, it, a, blue Fua gente, empezamos fuerte Contra los dos personajes principales del aniversario Y el, y... Que no sé, ese es el Agode, el tío controla boludo Empezamos fuerte Ya enfrentarme contra los dos juntos Va a estar difícil la verdad No le da tiempo a cambiar, ahí está Tengo aquí, tengo verde, vamos con la verde ¡Pum! Venga, gracias Venga acá, switch, cada vez que hacemos switch tenemos anti-cover, así que estamos frescos Vamos una carta Seguimos Venga La verdad es que los cambios se llenan súper rápido Y creo que es normal que se llenen tan rápido Debido al tema de, pues, intentar fusionarla lo más rápido posible Aquí los va a quitar el ki, no importa Ya tengo la fusión, bro Ya me dropeé la fusión Venga Vale, perfecto, gracias Va Mira el daño, eh Está muy bien el daño Eh, voy a aguantar para fusionarlos Recuperamos el vanish cada vez que hacemos switch O sea, está muy bien Pre-fusión La verdad es que está muy bien, hermano La pre-fusión está muy bien Eh, algo que noté Es que cuando hace switch con el Goku Se queda bien tiesosote, güey Venga Madre mía, lo estoy haciendo mierda al tío, eh Vamos con el garlic cojón Venga Se está haciendo la partida a los valecitos, eh Poco se habla de eso Vamos a esperar Hijo, ya me hizo el perfecto vanish ahí Hay que tener cuidado Ganan anti-cover La verdad son personajes que Sí te pueden llegar a defender Pero creo que es muy dependiente de las estrellas que los tengas O sea La verdad El daño está muy bien a 4 estrellas Pero la defensa ahí flojea Así que Sí es verdad que hay que tenerlo como 7 estrellas Para no preocupar tanto a la defensa, gente Bueno, aquí Aquí tengo al patas Para eso lo traje Para esto mero, güey Para que está carriando la defensa Y mira Cómo defiende el patas Es que es de los mejores enkanes que sacan de su puta vida, bro Cuidado Vale, me está empezando a hacer perfecto vanish Ahí el patas le caga Vale Meto esto Putazo del temacho Venga, mi compa Putazo del compa Vale, fuera uno Mi ability para ver qué hace Cartita verde No mi compa Venga Me está buscando perfecto vanish Vale No lo consigue Vamos allá Aquí la cagué bastante Lo va a fusionar Vale, no Vale, creo que es el momento, chat Se viene Venga Vamos con esto Y vamos a hacer super combo Bros Tengo todo de strike Recuerden Que para hacer la animación del Gogeta Hay que Bueno, se murió Hay que presionar strike sin parar Mira, por ejemplo aquí Simplemente hay que presionar strike sin parar Mira el daño, bro Madre mía Mira eso Mira eso Y fuera Venga Oye Once veces el Agos La acabamos de ganar Estuvo bastante bien Los duales se lucieron preciusión Hicieron toda la partida Ellos literalmente Así que pues nada Primera partida Vencemos a un Wey Godley Que fue a Godley Así que pues nada Vamos por la siguiente Muy bien Este dualecito Se vio bastante bien La primera partida Vamos por la otra Venga En que mierda Hoy me voy a enfrentar A puro Godley Que pasa En gente Que pasa Segunda partida del día Contra un 13 veces Es principio deciso No me jodas Pero bueno Está bien Jugar contra gente Que sabe jugar Así Se ven los personajes Pero Se me hace bien mamón Bro Y de hecho Llevamos equipo espejo Vale Hacemos esto A volar bro Venga Pam Um Dame jame Casi la mitad Ahora si la mitad Haga esa la verga Perro Haga esa la verga Me rompió mis cartas Verdes del cabrón Wey El Goku No puedo con Bueno Quedo Kavaki De mierda hermano What a fuck Bro Oye Quedo Kavaki Más lamentado El año Eh No pues Estamos en la B Estamos en la B No voy a meter La napa Aquí que tanquea El patas Le restauro eso El patas tanquea El patas Solo se confía En el patas Bro Eso lo llevamos Para recibir guamazos Hola Ah no Ya no me salió Ah Puta madre Wey Ah que feo Estoy jugando Esta partida Horrible La estoy jugando No me está saliendo Nada wey Estoy jugando De la mierda Wey Parezco jugador Nuevo Cabrón A ver Vamos a hacer esto Se ha llenado Un poquito La vouch Del temach Hijo de puta Te rompe la carta No lo veo Agüe esto Y seguimos Ah 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 puta madre bro Dame cartas Legends Bueno este wey Juega mucho al tap Juega demasiado al tap Para hacer eso No se que vaya a hacer Creo que la va a querer Usar para los duales La carta No No uso para los duales Puta madre Bueno Ese es un dropeo Que acabo de tragar Por cierto Hijo de puta Ah que cabrón Hijo de la verga Wey Eh Especial creo Hijo de puta bro Ya me tiró racing Venga Bien Pero no tengo nada Para que curarme Ah no Si tengo para curarme Ahí está Bien Hijo de puta Hazte para allá wey Como chingas Gíralo Como chingas cabrón Es que no puedo meter En si cover Bueno ya Ya puedo Tener anti cover Ahí está Aquí me van a quitar el ki Exacto Va a ser tap Luego le gano el tap Y le meto un putazo Y le meto taps aquí O sea si le quiere jugar al tap Yo voy a jugar al tap Mierda Ya no Ya no Ya no juego al tap Eh Vale que me tiré eso Ouch No Vale Bien Uff que bien esperar Y creo que ya es momento De bueno Todavía no Voy a aguantar un poco más Voy a aguantar un poco más Eh La fusión Eh Ta 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 Recuperamos el vanish Wey Eso es lo mejor bro Vale creo que ya los voy a fusionar aquí A ver si me viene con tap O le meto algo No sé Ya le quito el revival Así que ya le puedo meter racing A mi placer Le puedo meter el racing Vale Ya Como fuera demasiado el tap Ok Se va a poner neutro Hijo de puta bro Doble Doble Venga ya bro Hijo de la verga Maldito perro Bueno Meto al napa Vamos con el golpe del compa No me dejó XD Venga Eh Creo que voy por race O bueno Voy a aguantar un poco más De hecho Lo que voy a hacer Estirar la ulti con el Goku pies Para Recuperar un poco de vida Así que venga vamos Ja Biu Pum Joder hermano Que defensa Tiene más defensa que el mío Bro ya deja el puto tap Venga Te agarré por tonto Véngase para acá Vamos con esto Y con esto Wey Se buggeó No Leges Digo sí Venga Wey Vale aquí está lo bueno Mira el daño eh Pum Y rising rush Eh Yo creo que no sabe que voy a tener otro strike Creo que Creo que vas a A ver No creo que pulse strike Va a pensar que se me acabaron Exactamente Venga Pum Y pum Fuera este Vale vale Estoy corregando la partida Bastante bien Es que está jugando mucho el tap Y ya De hecho me van a ir con tap Ahorita que yo le voy a ir con tap ¿Ves? Wey es que velo Mucho tap Bro Voy a ir con esto Por si viene con tap Uy venga Lo agarré en la cara eh En la cara Lo agarré Hola XD En la pura cara Venga Oye Las partidas eh Estas son partidas Estas son partidas Gente No me jodas Contra un Dos godly seguidos Que los enfrentamos El otro tenía 11 Este tenía 13 Venga bros Nah Pues la unidad demostrando lo que es En esta sufrimos un poquito más Pero al final Pues Gogeta supo resolver O sea La unidad prefusión Ya es bastante bien usable Porque se puede meter mucho anticover Así que yo recomiendo Que no los fusionen luego Luego Que aprovechen toda la anticover Que tienen Goku y Gogeta Y ya en el momento más adecuado Metan la fusión Así que pues nada Vamos por la tercera partida Vamos allá Vale Mira Gohan Ultra Gohan Ultra Está bien Está bien Está bien tío ¿Para qué? Para que Puedo usar la mecánica Pues de anti-gauge Bro Para disfrutar Como nos vamos a putear Al puto niño Wey Está bien Está bien Me gusta Me gusta Bueno A mi Goku Patas no tanto Pero a mi Gogeta En mi Nappa Le gusta A mi Goku Patas pues no Porque lo pueden llegar a deleitear Pero bueno Vamos acá Vamos a meter ya la fusión Me quita eso No importa Mi cartita verde Musculoso Venga Vamos allá Hacemos esto Switch Otra vez esto Vale Gracias por el blast Y ya tengo otra vez el cambio Se va a quedar a nada De que pueda Bye Puto wey Que suerte Tiene a veces la gente En serio No puedo Se queda todo Tienso en el aire A ver si se Como el bye No Ahora se que hace para allá Viejo cochino Recuperamos el banish Dije que recuperamos el banish Ahora si Ah puta madre Eso no es perfecto Si Ahí está Venga Pampum Ya tengo la fusión Pero como dije Vamos a aguantarla Hasta que yo creo Que es el momento Indicado de meterla Mientras vamos a También es importante Ver la unidad Prefusión Y funciona bastante bien O sea Tiene buen drop de carta Recupera el banish Carga bastante rápido Los cambios Güey El Goku Tieso Es que es increíble El Goku Tieso Que grande Vale Hacemos esto Seguimos Y venga Para que Sin ki Va hijo de puta Bro Va Patas Y si meta Gohan Pues Tanqueo con Tanqueo con El temach A ver Venga Ok Se recupera la vida Está muy bien La verdad Me sigue pegando Me sigue pegando Vale Va a querer Llenar la fusión Por eso Aunque no me está Haciendo casi daño Está pegando con ellos Está bien Vale Me mete eso Voy a meter el Kame De una Chingue su madre Ah Vale Verga Ah Vale Bien Lo leemos Y yo creo que aquí Ya sería el momento Sí Aquí ya es el momento De hecho Aunque no Creo que hubiera sido Mejor Si hubiera tenido Un Blast Antes Mierda Ah Mierda La cagué XD A ver si se lo come No Hijo de puta Muy buena Lo voy a meter En unos taps Vamos a ver Meto el temach Le bajo el drop Le subo el drop De cartas Digo Se quita los debuffos Fuck bro Vale Lo fusiona Tío Ya lo fusionó Bueno Aquí ya El temach Va a sufrir Aquí el temach Ya le van a meter La reata El temach Así que Pueden sacar el patas No patas Ouch Eso va a doler Sí que dolió Hijo de puta Bro Me viene con tap De una Y es como que A ver Ay papi Lo siento Rising Rush Stray Me la va a jugar Por favor Si me quito este Ay bro No Puta madre Voy con esto Hijo de tu puta madre Bro Hijo de tu puta No temach Ahí está el temach Ay wey Matinó el racing Bueno creo que Hoy no tengo suerte Con los racing Es cuando ahí se ocupa El vellito Ahí si si hoy Metes el racing Para gente manca Los racing como yo Que si siempre Los está fallando Me está Me está Campeando de esto Hágase para allá Kakaroto Cochino Bocazo Venga le quito eso Le quito esto Vamos con tarta verde Mi compa Vamos con temach Creo que es Lo perfecto Ah si le dije Perfecto Bastante bien Vale tengo anti cover Voy a aprovecharlo Va Vamos ahora si Con Gogeta Y vamos con esto Ay ya no tengo Más cartas XD Wey me mareo No les pasa que se marean Cuando hacen eso Lo del Gogeta A mi me marea Wey Ah pinche Campero Hijo de puta Es que te digo Los Gohan Rats No mamá huevo Hijo de la chingada Wey Blast Me la juego con Blast No wey No no A la unidad del showcase No Venga Racing por racing Ay Rápido Recupera vida Ahí está Hijo de puta Bro Casi me la hace Míralo Como ratea Ah puta madre Wey No perra Gogetita Y fuera Vale Me cambia todo de strike Está bien Hijo de su puta madre Está bien Not the match Le rompo una carta Creo que le frené El combo ni seco Vale Me quita el revival Aquí Ouch Ouch Vale Ya no tiene racing Que es lo bueno Ya me quité la mayor preocupación No he podido hacerle combo al Gohan Con Con su gauch Para unificárselo Porque No he podido Wey No se me dan las circunstancias Vale Vamos aquí con esto Es que no No se me dan las circunstancias Para agarrar al Gohan Mira vamos con esto de una Putazo Adiós Gohan Que la fuerza te acompañe Pum Y chiquitrácatelas Adiós Gohan Uh 235 Vale perfecto Esto ya lo tengo Esto ya es mío Pero bueno mira Que me haga combo ahí Gogeta Mira es que ya tiene más defensa Cuando ya se fusiona Está bastante bien Madre mía tío Ya Bro me mareo No les pasa que A mi me mareo Un putero esto Mira 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 Hostia puta bro Alguna especie De match Si lo Vegeta si es capaz De panquear eso No Que si fue capaz Hola Que el F con el Vegeta No el F con el Gogeta Que dices Que tenés que hacer El F con el No Hijo de Bueno Ahí se quedó Vale pues Fue una partida Bastante extraña No pude hacerlo Del Gohan Porque no se me daba La circunstancia Pero yo creo que está bien Aquí todos cooperaron El Goku Patas Puso lo mismo El T-Max Tanqueó Como debe ser Gohita con el daño Está bien tío Vamos por la cuera partida Vamos allá Vale equipo de fusiones Fácilmente Fácilmente ese puede ser El mejor equipo de fusiones Actualmente Con el Paiko Han Que no lo tengo Por el tema del revival Tipo defensivo El fusiones que me lleva Puede ser el mejor bro Así que bueno Hay que tener en cuenta Que lleva a Vegito Que es un racing asegurado Al 100% Es imposible de fallar Vale Aquí lo medí bien Vamos con este Hijo de puta Bueno no importa Vamos con esto Hmm A ver con esto igual Esto Vamos con esto Y vamos con el garlic Cojón Garlic Gol Putazo Y Pa Vale nada mal tío Vale aquí lo medí bien De hecho lo medí demasiado bien Honestamente Güey el Goku Tieso bro Es que no puedo con él Hmm Vale Gracias por el Blast Cambiamos Anticover Yo lo puedo fusionar Pero recuerden Yo recomiendo Aguantar Vamos con eso Para seguir combo Me corro Y ahora Quien le leyó Ah Puta madre Eh Vale Me meta esos Mira Los vales Le bajaron la mitad De la vida A todos Poco se habla de eso Vale Voy a meter patas Para que tanquee No quiero que le bajen Tanta vida al temach A ver Patas tanquea Mira Por eso lo traigo Es que el patas Pedazo de senkai bro Que pedazo de senkai Un personaje del 2000 Pues que será 19-20 Por ahí es el patas gente Voy a tirar el came de una Por si acaso le entra Duro Durísimo No le entra Me cago en la puta Me leyó XD No entró bro Eh Verga no tiene cover de Blast Creo que los dos covers son de Strike Importante saberlo bro Bueno el que más me preocupa Es Vegito Por el tema del puto racing Vale Ahí me cago Comí el drop Vale no Vamos a pegar con el temach Que mal Mal no está pegando Te fijas Vamos a hacer esto Que rica cola No sé por qué hizo eso Pero bueno Putazo Mierda Que mierda Le bajé Oh si Allá lo funciona Yun yang Hong Va Ah mierda Se me va la voz Vale wey Ya lo va a fusionar Toma pendejo No Vamos a Aguantar un poco Lo vamos a curar aquí Que buena recuperación Tiene la carta de este wey Vale bien Ah por fin un buen Dokabaki No me jodas Wey hago mi mejor Dokabaki en el video Y valió Verga Eso es que Descarta ver Mierda Aquí me va a hacer Super combo Aquí me va a hacer Muchísimo daño Buah bro Me van a hacer muchísimo daño Pero que hace Porro porque no me hizo combo Ok eso es raro A ver creo que esto Puro spray A la madre Me cague Ya cague Si es racing Cague porque estoy a punto De meter al otro Por favor que no sea racing Por favor Por favor Por favor Uy me salve A ver vamos a recuperar Un poco de vida Goku tieso Puto crees que no me lo sabía Papi Hermano Crees que no sabía Que ibas a hacer eso Creíste que no sabía Que ibas a hacer eso Bro Cuando se van hacia atrás Después de una esquiva Es para meter racing Que cabrón Wey Que cabrón Que eres amigo Eres un cabrón Eres un cabrón Cabrón eres bro Tú creas que no Sabes que ibas a hacer eso Eso es muy ratita De tu parte Amiguito Eso es Venga Vamos con el combo Mira ese daño papu Seguimos Bueno ya no Wey me mareo Vamos con especial A ver Pum Y Papumba Nada mal Ay wey Creí que iba a aguantar Un poco más O sea Creí que iba a venir De una Desprecie la ulti Ay 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 Ya no Ya no 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 te match Ya no tienes este Exacto Ahora Sigo yo wey Me toca Ahí te voy Mira el daño bro Que llega a stackear Y voy con especial Pum Dirás Hubiera sido con racing Quiero aguantarlo Un poco más Venga Ja 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 Puto Así Así se tira un racing Compa Así se tira un racing Y no mamadas Wey Vale era obvio Aquí no vamos a ver Que tengo especial Acabado de utilizar Vale le queda Bellito Pero pues recuerden que Bueno es que no tiene racing Pero se puede farmear otro Esto ya estaría Si lo sabemos jugar bien Vale si Le acierto esto Ya ganamos Nah puto madre Con los doakavaki Hoy con los doakavaki No hay ninguno eh Creo que no ha ganado Ningún doakavaki Oye Vale voy a stackear Poquito daño con gogueta Ok eso creo que Ya no lo debería de stackear Vale voy a stackearlo Un poquito Ah ya no bro Ay Pum Oh mira lo aguantó bro Lo aguantó el temache Vale Voy a revivir Eh Pum Donde el sagarien Voy a ir con especial de una Capaz si la hago LF wey Porque Como no están tantos estrellas A ver Le calo LF con vegeta LF con vegeta Venga bro Bueno No pude hacer el LF En este video Del gogueta wey Pero pues bueno A mí no le toca el LF Del Del vegeta No se me presentó La circunstancia Como con un LF Con el Con el Vegita Digo con el gogueta Así que bueno Le dejo el LF Del temache Arias el vegeta bro Nada bro Pues Eh Esto sería todo gente Creo que Está muy bien Es un personajazo Totalmente meta Ya vieron que hay partidas Que donde Eh Los duales hicieron la partida Antes de la fusión La fusión Es increíble Eso de estar enlazando combos Hace muchísimo Muchísimo Daño Me mareo mucho Eh El tema sería un poco la defensa Pero claro Está a 4 estrellas Tampoco hay que exigirle tanta defensa A un personaje de 4 estrellas Porque no lo va a hacer Yo creo que a partir de las 7 estrellas Ya el personaje defensivamente No la vas a sufrir tanto Así que pues Recomendable tenerlos a 7 estrellas Yo voy a intentar sacarlo a 7 Y ya luego de sacarlo a 7 Me voy a intentar sacar al vellito Pero bueno Todo a su tiempo Así que bueno gente Espero que les haya gustado No más que decir Fue Literal Voltage Y los vemos En un próximo video Chao chao Vamos Y papus Cuídense